Durante varios años consecutivos, la comunidad del barrio El Cerro tiene como tradición decorar sus calles los últimos meses del año, con homenajes a diferentes partes del país y el mundo. En esta ocasión fue para la ciudad de Medellín, con las sombrillas de diversos colores en el marco de las fechas decembrinas. Pues esa iniciativa, como todos los barranqueños ya sabemos, es tradición de esta comunidad, de nuestra comunidad, alumbrar y adornar las calles y más que todo este año que estamos desde aniversario, que cumplimos los 20 años, de que empezamos esta linda labor. Aproximadamente son 1200 sombrillas, queremos adornar un tramo aproximadamente de 300 a 500 metros y pues el tema de la inauguración lo queremos hacer el 30 de noviembre, pues también quiero aprovechar esta nota para invitar a toda la ciudad, a todos los barranqueños, a todos los turistas que pues yo sé que en esta época de diciembre nos van a estar apoyando, nos van a estar visitando, que nos acompañen a la inauguración que se va a presentar aquí en el Colegio del Castillo el 30 de noviembre. Uno de los organizadores de esta iniciativa de la Comuna 4 confirma que desean como comunidad abarcar con esta decoración la instalación de más de 1200 sombrillas con sus respectivos bombillos en más de 300 metros del barrio El Cerro. El recurso pues es una comunidad que es muy organizada, es muy organizada y pues en el transcurso del año siempre se han estado haciendo labores, labores como tema de bingos, como el tema de venta de sancocho, cosas así para estar recogiendo unos fondos. Igual pues el año pasado hicimos el primer festival navideño pues obviamente nos quedaron cositas que este año vamos a reutilizar y pues la misma comunidad pues ha unido y también con ello a unos amigos hemos podido hacer este sueño realidad. Los habitantes del barrio El Cerro invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a la inauguración que será en el espacio el próximo sábado 30 de noviembre donde se realizarán diversas actividades para recibir el mes de diciembre. El Cerro invitan a la comunidad de Barranca Bermeja